a pesar de ser dos países vecinos los servicios ferroviarios entre ambos en especial entre sus dos capitales siempre han sido muy deficientes aunque estos días hemos conocido que los trenes entre madrid y lisboa vuelven aunque con sorprendentes detalles y novedades que te cuento junto a los planes de futuro en este vídeo la península ibérica españa y portugal son dos países vecinos que curiosamente parecen vivir de espaldas el uno del otro en cuestiones al menos ferroviarias con los proyectos de unión por alta velocidad encallados desde hace ya demasiados años la única forma de unir sus dos capitales ha sido siempre por un limitado número de trenes que además han hecho el trayecto en demasiadas horas quedando por tanto muy lejos del atractivo de una conexión aérea de apenas una hora sin embargo hoy no vamos a hablar del tren de alta velocidad complejo donde los haya y os emplazo a otro vídeo muy pronto para abordarlo en profundidad pues hoy nos centramos en la conexión madrid-lisboa por tren convencional separadas por algo más de 620 kilómetros que en los últimos días han recibido al fin la noticia de su regreso con novedades e incluso una reducción notable de tiempo la conexión ferroviaria entre las dos capitales ibéricas vía badajoz volverá en octubre y se reduce hasta las 9 horas con el horizonte de finales de 2023 para quedarse en torno a unas cinco o cinco horas y media sin embargo no regresa como antes de la pandemia con el tren nocturno o lusitania que de momento sigue sin fecha para regresar por diversos motivos sino que lo hace como ya he mencionado vía badajoz y en horario diurno eso sí con un detalle que seguro echará atrás a mucha gente pues aparte de su tiempo de viaje se necesitarán de varios cambios de tren para efectuar todo el recorrido será a partir del próximo 9 de octubre cuando entre en servicio esta nueva conexión entre lisboa y madrid con un viaje que curiosamente y a pesar de perder hora y media respecto al anterior seguirá siendo más largo que 1989 cuando se tardaban menos de ocho horas en ambos sentidos aunque esta conexión llega con dos meses de retraso pues la fecha inicial prevista para su puesta en funcionamiento era el mes de agosto pasado el complejo itinerario a seguir ahora para viajar entre estas dos ciudades será el siguiente para ir de lisboa a madrid se deberá tomar el intercidades desde la estación de santa polonia a las 12 30 horas llegando a la localidad de entroncamiento a unos 120 kilómetros al noreste de lisboa hacia la una y media del mediodía hora portuguesa aquí habrá que hacer transbordo unos seis minutos después con el tren regional hacia badajoz que llegará a la capital pacense hacia las 17 26 hora española recordemos que entre ambos países hay una hora de diferencia como en el caso de las canarias ya en españa unos 10 minutos después sobre las 17 36 saldrá el tren intercity de renfe que llegará sobre las 10 y 18 de la noche a la estación de madrid chamartín por tanto son dos transbordos y tres tipos de tren diferente desde la capital española a la portuguesa el tren intercity saldrá de chamartín a las ocho y medio de la mañana para llegar a badajoz a la una y veinticuatro del mediodía a la una y 40 le sigue el tren regional de cp la compañía ferroviaria portuguesa que llegará a entroncamiento a las 3 y 40 de la tarde 20 minutos más tarde el intercidades saldrá de esta ciudad y terminará su recorrido en santa polonia hacia las 5 de la tarde horarios como veis muy dispares y sin tener de momento los precios oficiales lo curioso de este nuevo itinerario es que a pesar de necesitarse tres trenes supondrá uno menos que antes que eran cuatro quedándose el tiempo total de viaje entre lisboa y madrid en ocho horas y 48 minutos mientras que el trayecto inverso se quedará en nueve horas y 30 minutos puntualizando que esta conexión ibérica no estará disponible los fines de semana al no haber trenes intercity los sábados de badajoz a madrid ni los domingos de la capital de españa alapacense como veis un calimatías considerable y poco atractivo aún a la espera de novedades y mejoras en el horizonte sobre todo en el lado portugués pues desde finales de 2023 se debería completar el tramo entre ébora y el vas que permitirá que los trenes circulen a 250 kilómetros hora y de forma mucho más directa que la actual y también si todo va como debería sin cambios de tren aunque esto último está por confirmar de ser así esto podría significar que el viaje con estas novedades podría quedarse en torno a cinco horas o cinco horas y media teniendo en cuenta que en el lado español también habrá importantes novedades el próximo año como la electrificación de la línea en extremadura con esta nueva conexión queda aún más en el aire la incertidumbre que rodea el tren lusitania que unía a las dos capitales ibéricas de noche con un tren hotel y que desapareció de la oferta comercial al llegar el cob y sin de momento noticias sobre su regreso y cada vez más lejos de volver a verse las vías a pesar de las mejoras y electrificación de la línea entre salamanca ciudad rodrigo y la frontera portuguesa a través de fuentes de oñoro que se van llevando a cabo en estos momentos ruta por la cual circulaba dicho tren hotel actualmente renfe está en pleno proceso de remodelación de su antigua flota de trens hotel con idea de convertirlos en servicios ave o albia por lo que el futuro de estos trenes tan queridos por los amantes del tren está más que oscuro algo de lo que también os hablaré próximamente en otro vídeo del canal se da a la circunstancia de que justo este pasado mes de agosto se cumplía el décimo aniversario de la última vez que circuló el tren madrid lisboa pasando por extremadura un ferrocarril que llevaba funcionando desde el siglo 19 con una infraestructura precisamente de ese siglo el servicio se cerró a la espera de la llegada de la alta velocidad proyecto como dije antes que abordaremos más al detalle en otro vídeo del canal muy pronto veremos cómo evoluciona este servicio que vuelve a extremadura y que con su suerte en un año o año y medio debería mejorar notablemente ojalá sea así y aquí estemos para contarlo suscríbete al canal encantado de leer tus comentarios y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso